¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Mai, aquí él es Mai Pommel y les voy a estar mostrando, esta es la preview de lo que vamos a hacer en este vídeo que va a ser una libreta y una mochila para comenzar como con un kit, este 2021 para hacer bullet journal y para cargar nuestra libreta, así sea a donde nuestra abuelita entonces quería hacer esta libreta, así que vamos a comenzar con la mochila o la tula que es como yo le digo, creo que es tula, es una mochila, una maletita y básicamente lo primero que voy a hacer es utilizar esta tela que es de 28 x 36 pero primero como que doblé la tela por la mitad, así que realmente es de 28 y 36 x 2 es 72 creo que es 72, entonces realmente es de 28 cm x 72, dos telas iguales para que quede un poquito más gruesita puesto que si se hacía del mismo, o sea como con una sola capa pues quedaba muy débil y como pueden ver estoy haciéndole así nada más los bordes y en los extremos, en los que miden 28, lo que hice fue hacerle un doblez como de un centímetro pero realmente luego tuve que cambiarlo así que les aconsejo que lo usen de 4 cm para que pueda pasar este tipo de cordón perfectamente la medida que usé para este cordón, creo que se llama cola de rata, este tipo de cordón fue de 2 metros y medio y le quemé las puntas, claro que sí, primero que todo con la parte azul de la llama para que no se ponga negro y ahora solamente le puse este tipo de ganchitos para que pasara y la forma de ubicarlo es uno para allá y otro para acá o sea por esos huequitos que acabamos de hacer que ustedes si lo hacen van a hacerlo de 4 cm, no de uno como yo lo hice porque me tocó arreglarlo para que le quepan los dos cordones entonces es como en forma de U, si me entienden, pasan por un lado y luego lo devuelven hacia el otro y les queda como en U y ahora el otro cordón, por eso les digo, hicimos una tira larga de 2,5 m que cortamos por la mitad una de esas la metí en esta dirección y la otra cruzada como vieron en la imagen ahorita que les mostré que una para allá y otra para acá miren, más o menos así queda y por donde terminan los cordones sueltos, por ejemplo en esta parte terminaron acá entonces por ahí mismo, como pueden ver, se entran un poquito así hacia adentro y van a salir por la parte de abajo ustedes le calculan más o menos que tanto lo quieren dejar de distancia a la parte de abajo como pueden ver yo le dejé como unos 7 cm y se ubican ahí, si ustedes quieren le pueden poner un alfiler y solamente es coser de ahí en adelante hacen lo mismo en el otro lado y listos amigos, realmente esta tula es muy sencilla miren, ahí ya está cosida por ambos lados solamente es voltearla y así ha quedado pero como les digo, acá no cerraba muy bien porque le hice muy angosto y me quedó de un centímetro pero luego la arreglamos ya van a ver y para continuar vamos a hacer una libreta en anteriores videos he hecho varias libretas de hecho uno de los primeros libretas que hice en mi canal fue un bullet journal desde cero que era uno de Molank y otro negro que la verdad usé bastante el año que pasó pero este año quiero usar una diferente y pues por eso traigo como la versión mejorada de la que hice el año anterior pero igual si quieren pasar a verlo esa libreta que hice el año pasado para que vean el progreso les dejo acá una tarjeta para que ustedes puedan ir a checar si quieren ese video del bullet journal desde cero y pues básicamente ahí les muestro casi un procedimiento similar solo que este está mucho mejor y aquí uso máquina de coser de pronto si ustedes no tienen pueden revisar el anterior porque ese lo hice cosiendo a mano y este pues con máquina y básicamente acá lo que estoy haciendo es pues cosiendo de largo como pudieron ver doble las hojas y muy sencillamente puse cinco hojas por cada cuadernillo y hice seis cuadernillos entonces son hojas tamaño físico normal entonces solo doble una como pudieron ver como para la guía le puse dos clipsitos para que no se movieran y listo luego solo se doblan de esta forma y aquí ya tengo los seis cuadernillos cosidos la verdad es que es un proceso bastante sencillo y queda muy bien terminado entonces luego que tenemos esto utilicé un recorte de esta manera como para juntar todos los librillos la verdad es que no quería coser entonces traté de usar otro método y acá se me ocurrió utilizar un poco de silicona para ir pegando los cuadernillos y pues irlo pegando uno a uno entonces cuando ya estaba este adjunto el siguiente y así hasta llegar al sexto cuadernillo y quedara de esta manera lo otro es que eso le da un tipo de soporte al lomo entonces les recomiendo que lo hagan de esta manera y finalmente le pongo un poquito de pegastic para terminarlo de ajustar a la última página y con la parte de abajo del pegastic pues ajusto ajusto esta parte para que quede bien bien pegada a esa página y bueno ya como pueden ver el resultado es bastante bueno excepto esta parte que es como la unión entre cuadernillos y para solucionar esto porque me molesta un poco decidí utilizar papel sticker la verdad es que yo tengo bastante entonces voy a estar usándolo en dado caso de que ustedes no tengan papel sticker pueden usar papel blanco común y corriente y pues le aplican pegastic y hacen el mismo proceso y ya luego que lo ubico sencillamente lo cierro y ajusto el cuadernillo para que cuando lo abra quede así si ven amigos es bastante sencillo queda muy bien terminado no queda viéndose silicona y los cuadernillos quedan más juntos entonces les recomiendo hacer esto por si quieren tener mejores terminados y miren acá ya arreglé todas estas partes y ni se nota donde está solo se ve la linecita pero no se nota tanto y queda bastante bien entonces si ustedes quieren hacer un mejor terminado pues los invito a hacerlo y bueno ya luego que tenemos acá vamos a pasar a hacer el lomo y para hacer esta parte del lomo necesitamos saber que tanto espacio ocupa pues los seis cuadernillos juntos y más o menos midiendo así pues vamos a calcularle y si no le cortamos y si no cambiamos para que el lomo quede muy bien es muy importante que el lomo quede de la misma distancia que que los cuadernillos en esa parte y luego sencillamente vamos a pegar la tela yo acá no le pegué acá por la parte de afuera porque se daña así no solamente aquí adentro entonces apliqué el colgón en estas esquinas y lo fui pegando solo acá ahí por eso les muestro ya como está pegado y miren que queda bastante bien entonces no les recomiendo que le apliquen pegastic en la parte de afuera porque va a quedar mal y ahora falta la parte más interesante que es el de las guardas y también esto que es como el cauchito que sostiene para que no se abra nuestra libreta y también voy a ponerle esta cintita para poder abrir nuestra libreta cuando necesitamos destacar una página o algo así entonces pues sirve y acá voy a usar más papel sticker para ajustar esta parte del lomo cosa de que cuando estemos usando nuestra libreta y se abra por esa parte del lomo no se vea feo y acá ajusto con silicona este elástico para que quede bastante bien y bueno mientras tanto quiero enviarle un saludo muy especial a Dani Art Notes a Sam XD a Isis Bichito que cumplió años ayer o hoy no estoy segura feliz cumpleaños gracias por ver mis videos también a Billy Jean a Billy Jean a Andrés Art Draw que tiene un canal en el que hace dibujos muy interesantes también a Carlen Dayana Sánchez y a su hermanita así que gracias amigos por ver mis videos y aquí para esta parte estoy usando unas hojas de papel sticker tamaño oficio para las guardas porque quería evitarme el uso de colbón y la verdad es que salió bastante bien y bastante sencillo y mejor terminada entonces si pueden hacer esto se los recomiendo básicamente a la última página le pegué esta parte de la hoja y con la parte a ver como les digo con la parte encerada me voy ayudando para no quitarla toda sino solamente la doble hasta la mitad para que en el momento en el que la vaya a pegar al lomo quede mejor entonces miren más o menos así no sé si me estoy dando a entender con mis palabras pero yo sé que ustedes entienden con lo que están viendo ahí en el video bueno entonces cuando ya tengo pegadas estas dos páginas por ambas caras ahora sí miren como despego acá esta parte ahora sí termino de quitar el papel encerado y sencillamente lo ubico lo mejor que pueda el librillo derecho y cierro y hago exactamente el mismo procedimiento por la otra cara y la verdad es que queda un resultado bastante bien miren como quedó en esta cara sencillamente acá terminan de ajustar con sus manos para que quede bien bien pegado y nos evitamos el uso del colmón esto es bastante bueno y miren en esta parte que no va elástico quedó mucho mejor pegado y listo amigos por el lomo no hay que pegarlo porque precisamente el lomo lo que hace es darnos esa no sé facilidad de poder abrir el bullet journal o bueno la libreta en cualquier página y que no esté como tieso como un libro entonces pues está bastante fácil de hacer amigos se las recomiendo muchísimo ojalá puedan hacerla es bastante entretenido de hacer y pues ahorita que estamos en cuarentena también es bueno invertir nuestro tiempo en cosas que sean útiles y que pues nos vayan a funcionar en este caso pues como les digo esta es como la segunda versión de esta libreta que hago había hecho antes una similar pero ya quería hacer otra lo que les digo si no tienen máquina de coser pues ahí les dejé el otro vídeo para que puedan coserla a mano pero sin duda alguna con máquina de coser les va a quedar un mejor terminado eso sí tengan mucho cuidado por favor si no saben usar máquina pidanle ayuda a alguien más que la sepa manejar tengan mucho cuidado con los scooters con todo lo que vayan a usar no quiero accidentes por favor cuídense mucho y bueno amigos más o menos eso es lo que hemos hecho en este vídeo espero les haya sido muy útil y quería decirles recordarles más bien que voy a estar haciendo vídeos lunes miércoles y viernes así como esta semana entonces si de pronto no les llega la notificación de youtube ya saben que pueden pasarse por el canal y finalmente esta es la vista general miren como quedó terminada nuestra tula ahora quedó mucho más cómoda quedó más grande la parte de arribita para que se pueda abrir y cerrar con facilidad y recuerda amigo que si te gustó este vídeo puedes dar like suscribirte comentar compartir y no siendo más ya he dicho mucho eso por este vídeo recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo un próximo un próximo ¡Gracias! ¡Gracias!